Hola amigos, muy buenas noches. Estoy hoy muy contenta de poder estar aquí para felicitarle a toda España el Año Nuevo. También felicitar a las personas que me han acompañado en mis actuaciones, a todas las personas que me siguen en mis redes sociales, especialmente para mis amigos y mi familia. Y cómo no, también me gustaría felicitar el año a las personas que me siguen fuera de España. México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile... Bueno, creo que me quedará alguno, pero para ustedes también van mis felicitaciones. Desearles, cómo no, que el año que vamos a comenzar, el año 2023, venga cargado de cosas buenas y darles y agradecerles que visiten mi página, que vean mis vídeos, que me hagan sus comentarios, que de todo se aprende. Y lo dicho, feliz Año Nuevo, feliz 2023. Este brindis va por todos ustedes.